ahora sí llegamos temprano encontramos lugar en el estacionamiento ahora sí podemos ir completamente tranquilos el partido de copa jugamos contra mineros de zacatecas el partido anterior contra venados lo ganamos fácilmente esperamos que para este partido sea lo mismo una goleada fácil que nos catapulte ya la siguiente ronda y y y y y y y Esta es una de las copas por las que debemos de pelear hasta el final. La loca quiere alentar, yo te sigo a todas partes a donde vas, cada día te quiero mas, cada día te quiero mas. La loca quiere alentar, yo te sigo a todas partes a donde vas, tuya tuya. La vez pasada también la promoción para ganarte una playera era allá abajo y ahora los balones son allá abajo. Entonces para allá abajo. Y los de arriba jugando. Bien, bien, bien. Eso. Eso. Ahí. Corre, corre. ¡Bien! ¡Mames! Primera de Da Silva y la caga. Corre, corre. Eso. Toca, toca. Bien, 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 bien. Mátalo. Para salir campeones hay que poner más huevos, huevos. ¡Sudar la cabiseta! ¡Quiero salir primero! ¡Quiero salir primero! El amor a mi equipo, pocos no entenderán la pasión que siente este tipo. Pasión por los colores, cantar en la tribuna festejando anotaciones. Oigado en la alambrada, los bombos y metales de la hinchada. Lágrimas y sonrisas, pagadas las apuestas, bien abiertas las cornizas. El sol pega de frente, natural es el feeling. Con un solo tema mato lo que tiene Ruedi. Fue en triunfo en la Copa. 4-1, toalíamos avenados. Seis puntos. Mitad del camino para la calificación en la Copa. Yo sé que estos partidos son para algunos de flojera, de hueva, de venir. Pero, o sea, nosotros no sé porfa. Nosotros venimos a todos. No nada más nos presentamos en los clásicos, en las librillas. Lo importante es estar siempre. No nada más en lo importante, o ser un hincha de aparador. Porque aquí lo que se trata es de apoyar. Tenemos el mejor equipo, la mejor casa y la mejor afichada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!